Una familia se accidentó y tuvieron la suerte de poder ser atendidos en Bolivia, no les cobraron un solo peso, la emergencia fue atendida, intervino personalmente el gobernador de Tarija, porque obviamente cuando uno baja este tipo de órdenes, a veces desde abajo cuesta que el mensaje llegue, y venía sucediendo lo de siempre hasta que intervino el gobernador y dijo que se respete el convenio que habíamos empezado como provincia y como nación con las autoridades de la hermana República de Bolivia. Así que esto ha sido el hecho histórico, te diría que son los primeros argentinos y jujeños que han sido atendidos sin que se les cobre un solo peso. Tenemos próximamente una videoconferencia el día 18 y tenemos una reunión presencial para la primera semana de abril, donde vamos a insistir con la compensación o colaboración, estamos buscando la vía de que nosotros ayudarlos en lo que ellos no tienen y que ellos nos ayuden en las cosas que nosotros no tenemos, hemos pedido que nos ayuden con el tema del gas en los hospitales, el hospital de La Quiaca no tiene gas, hay muchas zonas y pequeños pueblos de nuestra puna que nos pueden ayudar y si no es con gas, con ambulancias, automóviles, con lo que sea, es importante que trabajemos integrado, que tengamos la epidemiología controlada, que hagamos acciones epidemiológicas conjuntas.